El Villarreal es un equipo muy difícil, porque defensivamente sabemos cómo juegan de toda la vida, pero si cómo lo hacen talmente bien, es complicado jugar siempre contra ellos, encontrar la solución. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y pensar que va a ser un partido muy difícil. Si pensamos que es un partido muy difícil y que estamos concentrados y entramos bien en el partido, podemos conseguir algo del partido, el máximo cada día. Yo creo que los jugadores están ahí, entrenan muy bien, porque yo decía antes de la semana de Sevilla que fue la mejor semana y ahora cada semana van a más. Y eso es muy bien. Lo tenemos que trabajar todavía, lo tenemos que trabajar, lo tenemos que luchar hasta el último partido, hasta el último minuto y es lo que vamos a hacer, es eso. Esto estoy convencido que los jugadores, todos juntos, lo vamos a hacer. Nosotros no hemos ganado nada, nada, nada de nada, de momento. Estamos en una situación buena, eso sí, pero no hemos ganado nada, no hemos conseguido nada. Y esto, sabes, que se habla mucho, que vamos a ganar todo, al menos, bueno, vosotros hacéis lo que queráis, pero para mí no me gusta, no me gusta que vamos a ganar todo, no existe en el fútbol.